Keylor Navas y el Nottingham Forest reciben malas noticias una vez más en la Premier League, ya que de nueva cuenta los han enviado a los puestos del descenso, pero tendrían todavía varias cartas para poder quedarse, pero si querés saber más suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. Luego de haber sumado una dolorosa derrota el pasado fin de semana a manos del Brentford, todos los ojos del Nottingham Forest y Keylor Navas apuntaron al compromiso entre el Leicester y el Everton, quienes terminaron empatando 2-2, recordemos que ambos equipos son rivales directos por la permanencia. Cualquier resultado iba a poner al equipo de Keylor de nuevo en puestos del descenso, sin embargo, terminó ocurriendo el resultado menos dañino en este compromiso que tuvo muchas emociones. Tanto el Leicester City como el Everton se encontraban debajo del Nottingham Forest, pero el empate era lo que más le favorecía al cuadro del Tico dentro de todos los escenarios posibles. Primero fue el cuadro visitante el que se adelantó con gol de Dominic Calvert-Lewin, pero Soyunco y Jamie Vardy le dieron la remontada al Everton, pero ya en el segundo tiempo Everton logró sacarle el empate al Leicester al minuto 54 para que el encuentro terminara 2-2, a pesar de que hubo más jugadas de peligro, la pizarra no se movió. Con este resultado el Leicester toma la casilla 16, a pesar de que tiene los mismos puntos que el Nottingham Forest, y el aspecto que favorece al Leicester es la diferencia de gol, la cual sí es notablemente diferente, pero permite al equipo de Keylor Navas, que ganando algún partido y con alguna derrota de estos, poder dejar esa incómoda posición. Por el momento el Nottingham Forest se encuentra en la posición 18 con 30 puntos, mientras que Everton tiene 29. Todos tienen 34 juegos cumplidos, por lo que les restan 4 juegos en los que tendrán que buscar la salvación. Cuanto antes. A Keylor Navas le falta jugar contra el Southampton, el Chelsea, el Arsenal y el Crystal Palace. Rivales accesibles, solamente el Arsenal, quienes son los que generan más preocupación. Veremos si Navas y el Forest aprovechan sacar aunque sea un punto en el siguiente duelo, para seguir sumando y salir de esa zona. Y bueno amigos, ¿ustedes creen que Navas y el Forest lograrán quedarse en primera división? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.